¡Suscríbete al canal! 95.3 FM, 590 AM y www.elpinguino.com con el auspicio de Ahora el vitrineo es online en el arte de vestir. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Asociación de Salmonicultores de Magallanes, trabajando por el futuro de la región y su gente. Noticias AM, presenta Noticias AM en Pingüino Multimedia. Muy buenos días, ¿cómo están? Gusto saludarles. Les damos la bienvenida a esta primera edición de Noticias a Camping 1 Radio en este día ya jueves. Estamos hablando de los jueves 8 de julio. Vamos a contarles de todo lo que ha acontecido. Noticias buenas y malas. Pero estamos allí siempre para poder informarles de todo lo que ocurre. Estamos viviendo la jornada número 189 de este año, faltando 176 días para que culmine el año 2021. 176. Saludos para todos los que comparten a esta hora. No tenemos celebraciones mundiales, pero no falta que inventar por ahí, ¿no? Comenzamos la noticia a esta hora acá en Pingüino Radio. Estos son los titulares. Cinco personas resultaron damnificadas en un plazo incendio corrido en calle Patagona con las heras en Punta Arenas, causando daños además de la vivienda y de un vehículo. Mientras el Parlamento debate la idea de legislar sobre una ley para rebajar el 50% del impuesto específico de los combustibles, este jueves se registra la semana número 32 de alzas consecutivas de las bencinas. 40.000 atenciones presenciales en un año completaron funcionarios municipales a personas que han necesitado actualizar la ficha de protección social aquí en Punta Arenas. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. Ya, 7 con 3 minutos. Nos vamos al tiempo también a esta hora, como siempre. Y la buena disposición que tiene la gente de meteorología igual. ¿Cómo está, don Billy Yeite? Hola, buen día. Buen día, don Billy. ¿Cuánto marcó la mínima? La mínima fue de 0,6. A qué hora, perdón? 1,47. 1,47, 0,6. Sí, en este momento igual tenemos 1,2. ¿Cómo, la mínima de Natales? La mínima de Natales... Un segundo... Bajo cero, Darío, ¿no? Fue menos 0,6. Ah, no, fue tan baja. Pero fue a medianoche, un poquito antes. Ya. Y, de hecho, tuvimos una máxima, ya en Natales, de 7,8. ¿A qué hora se marcó eso? A las 5,40. No le puedo creer. Sí, subió a la temperatura. Oye, pero de una. De una. ¿Y Tehuelche? De forma bien local, ya que Villa Tehuelche se mantiene con menos 1,2. ¿Y ahí a cuánto llegó? ¿Subió también o quedó ahí nomás? De menos 2,3 a las 4,50, casi a la misma hora, subió a 2,8. No, pero Natales, ¿cuánto me dijo? ¿7 cuánto? 7,8. ¿Y ahora en cuánto está? 3,6. Ah, mira, bajó igual. Sí, bajó. ¿Va a ser la tónica del día, no, en la región? En general la idea es... Bueno, ahora tuvimos un poquito de parcial en la noche. Viene ingresando un sistema frontal, el cual nos va a dejar cielos nublados. Y en algunos sectores podrían caer algunos chubascos, pero de características débiles. Ya. La temperatura en general se esperaba que fueran alrededor de 0 grados. Natales, menos 2, que fue a medianoche. Torres del Paine, menos 4. Y Puerto Williams, cercano a 0 grados también. Y las máximas cercanas a 6 grados en toda la región. Ya. Así que digamos que Puerto Natales ya cumplió con su cuota. Con su cuota, claro. ¿Y en cuánto a viento? El viento deberíamos llegar hasta unos 60 kilómetros por hora durante el día. Ah, perfecto. En estos momentos estamos con 20, 25 kilómetros por hora. Ya. Va a aumentar un poquito entonces el viento. Sí, así que nubo sea parcial, variando a nublado y algunos chubascos débiles. Creo que lo único que va a destacar es el tema de Villatehuelche con menos 1,2. Así que las carreteras en general, más que las ciudades, deben estar con escarcha. Ahora, de esta banda que está entrando, ¿más atrás al hueste viene una fría? Sí, viene algo bastante más frío, que eso ya se está viendo hacia el día sábado. Ya. Ya. No, porque había una fría ayer. Había una fría ayer. Y posibles chubascos de agua, nieve, nieve. Ah, ya. Porque había una fría ayer, pero desapareció. Pues no... Ah, no. Era, bueno, masa fría, pero venía como inestabilidad. Era fría con respecto al alrededor. Ah, ya. De hecho, está bastante inestabilidad y dejó tormentas eléctricas, que también se asocian a ellas, en lo que fue en el Pacífico. Y en este momento hay algo de tormenta eléctrica en el sector de Aysén, pero costa del Pacífico también. Ah, siempre el océano. Sí. Ya. Bueno. Uy, el invierno es raro. No lo entiende nadie. Sí, ha cambiado bastante. Muchísimo. Billy Jayte, que le vaya bien y buen descanso. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Ya. Ahí está. El pronóstico y también el informe meteorológico desde el aeropuerto Carlos Ibañez. Desde la Patagonia chilena. Te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio. Ya. La 7 con 8, edición 4733 del diario El Pingüino. Titular principal. Más de 40.000 personas han hecho trámites para acceder a ayudas sociales. La información en la página 5. De los países que están en la Convención Antártica, 22 han definido a Punta Arenas como la sede desde donde va al atacar el conocimiento en materia antártica. Lo dijo Eduardo Vitran, presidente del Club de Innovación. Y brota el interior del EDAM privado. Ya deja 18 personas contagiadas y 4 adultos mayores hospitalizados. Y una persona fallecida. Y Cristian Concha, presidente de Azogama. La ganadería magallánica está viviendo uno de los momentos más críticos de su historia. Además, hoy presentan el nuevo plan paso a paso por parte del Ministerio de Salud. Se querellan contra almacén por contrabando, cajetillas de cigarrillos. Incendio en el Hospital Regional de Ushuaia obligó al traslado de pacientes. Esto ocurrió ayer. Pasarela no cuenta con espacio público de libre acceso. Colinda con sitio privado. Lo construyeron sin preguntar, entonces. Hagámoslo acá, sí, claro. No, aquí se ve. Mira, qué lindo que quedó. Ahora no lo pueden usar. Duro presente, deportista regional, pide ayuda para gastos médicos, Pablo Vera. Y Cercotec abre postulaciones a Emprende Magallanes. Esto es un apoyo en la pandemia. Y en fotografía principal, cinco damnificados de cobras de incendio en el Barrio Sur. Es lo que trae la edición de hoy en el diario El Pingüino. Noventa y cinco punto tres en FM y quinientos noventa en AM. Estás en sintonía de tu emisora de siempre. Pingüino Radio. La 7 con 10, que es lo que trae la estrella. Titular principal y fotografía de portada. Piden protección para tres hermanos que perdieron a sus padres por el COVID. Crudo drama familiar en Quinchao. Tragedia llevó a que el diputado Bernales y la Defensoría de la Niñez solicitaran al gobierno apoyo y contención para estos menores. Y adoptar acciones para enfrentar esta realidad que se vivió en el país. Lamentable, ¿eh? Baja el número de pacientes internados por coronavirus en la red asistencial Chilota. Y vecino de 62 años perdió la vida tras ser atropellado en Curaco de Vélez. Ascencio pide aclarar las listas de espera en salud y conocer el plan para agudizar atención o agilizar atenciones. Y dotarán de agua potable a más de 500 familias isleñas. Es lo que trae el diario La Estrella de Chilo, ¿eh? Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. ¿Qué es lo que trae el resumen? Un total de 16 pacientes debieron ser evacuados y no hay que lamentar heridos en incendio intencional en el Hospital de Ushuaia. Confirmada la hipótesis de un paciente psiquiátrico que inició el fuego quemando un colchón en el área de salud mental, la situación del Hospital Capitalino está controlada en cuanto a las consecuencias personales. Lo dijo al menos el director, el doctor Carlos Guglietmi. Condenaron a 8 años de prisión al peón rural que mató a otro hombre en el bar Magallanes. Habló el docente falsamente acusado de numerosos abusos en un jardín infantil tras 6 años de proceso judicial. No me vuelvo a ver dentro de un aula con niños. Un hombre interceptado en la calle con 5 kilos de marihuana llevó una serie de allanamientos en domicilios e incluso la habitación de un hotel y volcó una cabereta al sur de Torwin dejando a un hombre con golpes y cortes en la cabeza. Es lo que trae el diario el resumen policial de Río Grande de Ushuaia. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. En Patagona, con las eras, esto aquí en la ciudad de Punta Arenas, causó daños además de la vivienda, igual en un vehículo. Juan Carlos Álvarez nos trae este informe. Incendios dejó daños totales en una vivienda de un nivel ubicada en las eras número 42, entre Centeno y calle Patagona, sector alto de la ciudad de Punta Arenas, sector sur. En este lugar, cuatro compañías trabajaron en el lugar para extinguir este incendio declarado, a lo cual en el lugar trabajaron estos voluntarios y quedó con daños totales a esta vivienda. Una vivienda posterior a esta, que está en el interior de este domicilio, resultó con daños por irradiación de calor. También un vehículo Hyundai Tucson, que se encuentra accionado al interior de este domicilio, también resultó con daños. Las cuatro compañías trabajaron en la extinción de este incendio, que deja a dos personas lesionadas de la casa principal con daños totales y en la casa interior tres personas. Estaríamos hablando de cinco personas que resultaron, en cierto modo, damnificadas de este incendio ocurrido ahí en el sector sur de Punta Arenas. Es momento que, justamente lo va a señalar el segundo comandante, el Corpo de Bomberos, se trabajaba en el lugar. Venía en camino la unidad de la primera compañía también a trabajar en este incendio, que fue alertada. Y justamente en el trayecto de estas, ahí en el sector de Independencia con Chiloé, sufre un accidente de tránsito tipo de colisión de baja energía con un camión de la cervecería, a lo cual se pidió también otra unidad más para poder ir en apoyo de esta unidad que había sufrido este accidente de tránsito, que no, hay que repetir, que no hubieron lesionado en esta colisión. El carro de bomberos venía a este incendio que originó estos daños totales en esta vivienda. Justamente el segundo comandante, don Carlos Hidalgo Coloanes, se refirió al trabajo que hizo bomberos ahí en el sector de Las Heras. En el caso de la alarma se trataba de acarcalización de la unidad. Amén, probablemente al llegar a la unidad ya la casa estaba comprometida en la parte interior. Ya fue muy rápido, fue violenta, por lo tanto, ya buscó a controlar la parte de atrás y evitar su propagación a la casa colindante. Heridos, no tenemos personas heridas, ¿cierto? Sabemos que en la casa interior que de dos niveles había tres personas. La parte frontal, la que fue afectada, eran dos, en total son cinco las personas reminiscionadas, producto de esta emergencia, pero sin mayores complicaciones. Con respecto a la unidad que ocurrió en el lugar, tenemos cuatro unidades, ¿cierto? Y aproximadamente unos 30 efectivos venidos trabajando en esta emergencia. Señor, también que, bueno, una vez que se propagó todo este incendio, esta vivienda, se apunta como corresponde al fiscal de turno y esto incluyó que personal del abogado concurra a hacer los peritajes en este incendio para descartar la intervención de terceras personas en el lugar y hacerle un trabajo pericial para entregarlo a lo que es el ministerio público. Bueno, lamentablemente cuando iban rumbo al siniestro a este incendio, un carro de la primera compañía colisionó con un camión repartidor de cerveza. Es la segunda oportunidad que la primera compañía tiene problemas con un carro por un accidente. Primero, recordemos un tiempo atrás, Ina Ráseris con Nogueira, y ahora lamentablemente un golpe que no fue mayor en todo caso. Ojalá que no sea mucho para que pueda estar en servicio el carro este, porque se necesitan los vehículos para la comunidad, así que... Y obviamente que el personal de la compañía se encuentre bien también. 7 con 17. Desde la Patagonia chilena, te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio. Ya, vamos a otra información. Aduana se creyó contra un contrabando de cigarrillos al interior de un almacén de barrio, los cuales se supone habrían sido internados de manera ilegal a nuestro territorio. Juan Valenzuela nos cuenta. La masiva incautación de cigarrillos en un almacén dio inicio a las primeras acciones legales. Los abogados del Servicio Nacional de Aduanas interpusieron una querella criminal en contra del locatario por contrabando y receptación aduanera. El operativo, recordemos, ocurrió el 24 de junio. A partir de una orden de entrada y registro, Carabineros ingresó a un local comercial ubicado en la población Cecil Rasmussen. Tras inspeccionar el recinto, los funcionarios encontraron 1.303 cajetillas que habrían sido internadas de manera ilegal al país. Los productos se derivaron a un almacén de depósitos y rezagos de la Dirección Regional de Aduanas. De acuerdo a la valoración que hace un fiscalizador del organismo, el valor de las mercancías asciende a casi 4,5 millones de pesos, mientras que los impuestos dejados de percibir superan los 3,4 millones. De acuerdo a la querella, estos locatarios habrían incurrido en un delito de contrabando. Esto porque fueron encontradas las mercancías extranjeras que por su tipo, cantidad y establecimiento comercial en que se almacenaban, estaban destinadas a su venta. Por la cantidad de mercancía incautada, los querellados arriesgan una multa de hasta 22 millones de pesos, e incluso la cárcel. Por ello, se solicita que el Ministerio Público instruya a la PDI para que investigue de los hechos, además de que se oficie el Departamento de Extranjería y también que sea comunicado de todos los hechos el servicio de impuestos internos. Ahora son hartos los locales comerciales que venden cigarrillos extranjeros. No vamos a decir dónde en todo caso, para que no diga que somos sapos. Es más, yo he visto funcionarios fiscales comprando cigarrillos en esos lugares. Entonces, 7 con 20. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. ¿Y son más baratos? Ya. Ya, vamos a otra información. Fíjense que en el reporte policial semanal se dio a conocer en el aumento de detenidos que conducen en estado de ebriedad. Pero, una salvedad, también se informó de que han bajado los accidentes. Luis García nos cuenta. Diversos procedimientos han realizado carabineros durante los últimos 7 días y esto contemplado en el balance que se entregó durante la jornada de miércoles en la Intendencia de Magallanes. Se llevó adelante este nuevo balance sobre las cifras entregadas durante los últimos 7 días. Lo positivo, una baja en la cantidad de accidentes de tránsito que dejaron algunos lesionados de gravedad y otros con lesiones de diversa consideración. Y lo negativo, la alta cantidad de personas detenidas manejando en estado de ebriedad. Respecto de detenidos en otros delitos, damos cuenta de que la última semana se han registrado 14 personas detenidas por conducción en estado de ebriedad. Uno por conducción bajo la influencia del alcohol y seis en el contexto de violencia intrafemilial. Respecto de los accidentes de tránsito, esta semana damos cuenta de la baja de accidentes de tránsito. Solamente registramos 17 en comparación al anterior que fueron 25 con una persona con lesiones graves. Aprovecho de dar también la información que en la semana, respecto al servicio TANI, se han registrado 22 infracciones y 14 vehículos retirados de circulación. Otro de los temas destacados fue la presencia de fiestas clandestinas, donde se detuvo a menores de edad desde 13 años a 17 años, todos ellos entregados al juzgado de familia y para seguir con el procedimiento y posteriormente por instrucción de ellos, entregados a los padres. Respecto de los detenidos por fiestas clandestinas a nivel regional, esta semana se registraron 23 personas detenidas en dos fiestas clandestinas, las dos ocurrían en la ciudad de Punta Arenas. Y aquí quiero detenerme en el sentido de hacer un llamado a los padres. Tenemos adolescentes de 13 años que estuvieron involucrados en esta fiesta, ¿cierto?, donde es importante que los padres sepan, tengan conciencia y sean responsables de dónde están sus hijos. Estamos en una situación, en una emergencia sanitaria. La pandemia no ha cesado, seguimos en una situación sanitaria, si bien nuestros números son favorables. No podemos olvidar que seguimos inmersos en esta pandemia, que sigue cobrando vidas. Por lo tanto, el llamado es a los padres a que tengan conocimiento de las actividades que están realizando sus hijos. Cabe indicar que Carabineros realiza constantes patrullajes para prevenir la circulación de conductores en estado de ebriedad en la capital regional. Bueno, al menos han bajado los accidentes en nuestra ciudad, pero no así los conductores en estado de ebriedad. Las 7 de la mañana con 24 minutos. 95.3 en FM y 590 en AM. Estás en sintonía de tu emisora de siempre. Pingüino Radio. Y esta no es una noticia muy agradable. Porque mientras en el Parlamento están debatiendo, pensando, analizando, conversando la idea de legislar sobre una ley para rebajar en el 50% el impuesto específico de los combustibles. Ojo, que dijeron también solamente por el tiempo de pandemia. ¿Ya? Bueno, dentro de todo igual no es malo que se converse el tema, ¿no? Ahora, sería mejor que se concrete. Pero lo malo de esto es que esta semana llegamos a la semana número 32 de alza en el combustible. Alguien mirá y nos explica. La empresa nacional del petróleo, ENAP, ya anunció que a partir de este jueves 8 de julio habrá un nuevo aumento en el precio de las bencinas. Con este nuevo anuncio, los combustibles cumplen 32 semanas consecutivas al alza. En concreto, serán 6,3 pesos por litro en el precio de las gasolinas 93 y 97 octanos, mismo incremento que sufrirá el diésel. Esta mala noticia se da en medio de la aprobación que se realizó el martes por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados de la idea de legislar el proyecto de ley que determina una rebaja del 50% del impuesto específico al combustible. La diputada por Magallanes, Sandra Mar, señaló que espera que esta rebaja se logre de manera permanente. Este es un primer paso para la aprobación del proyecto. Ahora viene su discusión en particular. Yo insto a los chilenos y chilenas que tomen contacto con los diputados de sus respectivos distritos para que aprueben este proyecto, porque lo que va a traer es un gran alivio económico para todos los habitantes de nuestro país. Nos seguiremos jugando para que este proyecto, aparte del carácter transitorio que tiene en esta oportunidad, podamos hacerlo de carácter permanente. Esta normativa busca rebajar a la mitad el mencionado impuesto durante periodos de estado de excepción constitucional, calamidad pública o similares. En votación dividida, la Comisión de Hacienda aprobó legislar la rebaja por cinco votos contra tres. Por lo pronto, el proyecto deberá pasar a sala de la Cámara Baja, por lo que podría ser votado la próxima semana. Mientras tanto, las alzas continúan afectando los bolsillos de todos los automóviles. 32 semanas, 32, 200 y algo días. Oye, capaz que lleguemos al año. No, sería como mucho, ¿no? Que tengamos un año completo de alza de combustible. Y lo más lamentable de esto es que las autoridades no tienen ningún tipo de preocupación con respecto a ello, porque a ellos las entidades a las cuales pertenecen le dan el combustible. A algunos le dan los choferes, le dan los vehículos. Entonces, es más, algunas autoridades comunales ni siquiera pagan tarjetas de estacionamiento. Entonces, claro, mientras no les afecta el bolsillo, se puede legislar, pero mucho más lento de lo que podría ser, ¿no? Podría ser un poquito más rápido. 7 con 28. 95.3 en FM y 590 en AM. Estás en sintonía de tu emisora de siempre. Pingüino Radio. Bueno, con respecto al balance del EpiVigila, que es el informe COVID que traiga todos los días el Ministerio de Salud, 18 casos positivos de coronavirus ya han sido detectados al interior del ELEAN privado. Cuatro de ellos son adultos mayores que se encuentran internados en un hospital clínico con diagnóstico de carácter reservado. Lamentablemente, un adulto mayor falleció de este centro de adultos mayores. Marcelo Suárez nos cuenta. El brote detectado al interior del establecimiento de larga estadía de adultos mayores de Punta Arenas continúa entregando más casos de COVID-19 durante la jornada de este miércoles, ya que se conoció que una funcionaria dio positivo a coronavirus y que cuatro residentes adultos mayores se encuentran internados en el hospital clínico Magallanes. Hay que agregar a esta situación un nuevo caso positivo. Se trata de una de las funcionarias. De esta forma, el resumen del brote nos indica hasta el momento 18 usuarios, 14 que han sido confirmados con este cuadro COVID y cinco funcionarios que también se encuentran positivos. Uno de los residentes falleció, como lo indicamos ayer, y en este momento cuatro residentes se encuentran hospitalizados en el hospital clínico Magallanes. Respecto al informe diario de casos COVID en la región, Magallanes notificó nueve nuevos positivos, de los cuales seis pertenecen a Punta Arenas, un caso en Puerto Natales y otro a por venir, además de uno reportado por laboratorio. Del total de casos informados, el 33,3% fue detectado a través de las búsquedas activas. Hacia esta fecha se han reportado un total de 28.991 personas con COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Magallanes hoy tiene 100 casos activos, 28.402 personas recuperadas, 464 decesos. El detalle por comuna de casos activos es el siguiente, 68 en Punta Arenas, 17 en Puerto Natales, 6 en Porvenir, 2 en Río Verde, otros casos corresponden a otras comunas. En tanto, las muestras informadas durante este miércoles correspondieron a 394 exámenes PCR analizados por los distintos laboratorios de la región, lo que entregó una positividad diaria del 2% y una acumulada de los últimos siete días en un 3%. A nivel de personas hospitalizadas en la red público-privada de salud, la Ceremi de Salud informó de 296 pacientes, de los cuales 31 corresponden a personas activas al SARS-CoV-2. Del total de pacientes internados, 11 corresponden a personas que se encuentran en sala de aislamiento. Y hay 32 personas que están internadas en las UCI de la red público-privada. 22 están en el Hospital Clínico Magallanes, 1 en el Hospital de Natales, 3 en el Hospital de las Fuerzas Armadas, 6 en la Clínica Red Salud Magallanes. Al igual que ayer, la misma tendencia de estas 32 personas que están en UCI, 17 son pacientes COVID, la otra diferencia corresponden a pacientes no COVID. Y volvemos a insistir en el mensaje de ayer, mucha precaución en el cuidado, en el manejo a alta velocidad, en estado de ebriedad, y también en el cuidado, en el manejo en las condiciones de escarche que presenta nuestra región en este tiempo. Quedan hoy 11 camas UCI disponibles. En UCI hay 16 personas y quedan 9 camas disponibles. Hay 28 pacientes con soporte respiratorio, 18 ventiladores disponibles en la región. La ocupación de ventiladores es hoy de un 61%. La de camas críticas es de un 71%. Finalmente, respecto a las fiscalizaciones domiciliarias, se confirmó que se realizaron 308 visitas inspeccionarias a personas positivas, contactos estrechos o casos sospechosos, iniciándose dos nuevos sumarios sanitarios, los que ya alcanzaron un total de 1.291 desde el inicio de la pandemia en la región. Con el auspicio de Ahora el vitrineo es online en el arte de vestir. Meumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Asociación de Salmonicultores de Magallanes, trabajando por el futuro de la región exugente. Busca seguridad en nuestras rutas patagorias. Neumático San Jorge, presenta el neumático Antares Polimax 4S, un neumático todo tiempo, diseñado tanto para bajas temperaturas como para días cálidos. Cuenta con características típicas de un neumático de infierno, compuesto de sílice, laminillas y diseño con mayor tracción. Consulta con nosotros en nuestro local tradicional de zona franca y también en nuestro local de avenida Bulnes 01350. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercados Rofil, tu mejor vecino, sigue aportando a la economía de los magallánicos. ¿Dónde nos encuentras? En el corazón de zona franca. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado, de 9 a 20 a 30 horas continuado. Y si no puedo salir, no te preocupes, lo llevamos a tu casa. Visita nuestro sitio web www.rofil.cl y haz tu compra. Recuerda que el despacho es completamente gratuito por compras superiores a 15 mil pesos dentro del radio urbano de Punta Arenas. También contamos con reparto semanal en Puerto Natales y Puerto Williams. Y porque queremos que todos ahorren con nuestros precios, cada semana tenemos ofertas que no te puedes perder. Porque Supermercado Rofil es el más económico de la ciudad. El más económico de la ciudad. En Edelbach queremos cuidarnos y cuidar a nuestros clientes. Ya se encuentran abiertas todas nuestras oficinas comerciales atendiendo de lunes a viernes entre las 8.30 y las 13 horas. Te recordamos respetar el distanciamiento social y el uso obligatorio de mascarilla. Prefiere nuestros canales no presenciales. Comunícate gratis al 800-800-400. Visita nuestra oficina virtual en www.edelmach.cl Escribe a nuestra cuenta de Twitter arrobaedelmach-sos o al correo electrónico atencióndeclientesarrobaedelmach.cl Edelmach Comprometidos con tu seguridad Tenemos la energía para Magallanes. Emporio Lynch Local de comidas preparadas ubicado en el sector alto de la ciudad Camino al Andino Los espera con ricos menús diarios de martes a viernes Todos los fines de semana exquisitas empanadas Y de martes a domingo sabrosos pollos al espiado con papas fritas Rico sándwich de todo tipo Exquisitas pichangas de carnes y nuestra especialidad de la casa Pichangas de mariscos Recuerde este nombre Emporio Lynch Avenida Salvador Allende 01393 Fono pedido más 56 9 57 58 86 32 Este 18 de julio es más que una primaria Hay demasiado en juego Nos jugamos tener más y mejores empleos para reactivar nuestra economía Nos jugamos poder elegir cómo educar a nuestros hijos Nos jugamos enfrentar con fuerza la delincuencia para poder vivir seguros y tranquilos Nos jugamos la capacidad de unirnos frente a quienes nos quieren dividir Dile con fuerza No al comunismo El domingo 18 de julio votemos unidos Porque unidos ganamos Lavín El presidente con espíritu de alcalde Las radios de Chile como una de las instituciones más creíbles de nuestro país reitera el compromiso con la libertad de expresión y opinión así como con la pluralidad y multipropiedad de los medios de comunicación Archie Siempre por el derecho de una opinión libre e informada para los chilenos Archie Somos lo que Chile escuche Pingüino Multimedia Miembro de Archie Clínica Las Lengas Centro de Salud Ofrece servicios de odontología Kinesiología y estética facial Contamos con cámara hiperbálica para terapias de pacientes con patologías compatibles Convenios con ISAPRES y descuentos con FONASA Ubicanos en el estamiento 440 FONO 612-4161-68 Horarios de lunes a viernes de 10 a 12.30 y de 14.30 a 19.30 horas Búscanos en Facebook e Instagram como Clínica Las Lengas Ven al CFT Estatal de Magallanes y fórmate como técnico en Administración de Sistemas Logísticos Matrículate en un plan especial semipresencial pensado para ti una modalidad de estudios flexible con un 80% de formación online y un 20% presencial en Punta Arenas Titúlate en una carrera corta de alta empleabilidad y forma parte de la industria que mueve la economía de la región Consulta en las redes sociales del CFT Estatal de Magallanes y al teléfono 9-415-9810 Somos el CFT Estatal de Magallanes abriendo caminos para la educación técnica profesional El domingo 18 de julio Chile podrá elegir a los candidatos presidenciales en las elecciones primarias de dos pactos electorales Son seis candidatos que participarán en este proceso democrático Dos de ellos competirán en noviembre junto a los candidatos que se presenten de forma directa ¿Quieres ser parte de esta decisión? Conócelos e infórmate en CERVEL.cl También podrás encontrar más información en las redes sociales verificadas de CERVEL o llamando al 600-6000-166 Recuerda siempre compartir información de fuentes oficiales y evitar las noticias falsas Elige el país que quieres Servicio Electoral de Chile CERVEL Despierta tu imaginación Participa en la nueva versión del concurso de cuentos breves Magallanes en 100 palabras Envía tus relatos en www.magallanesen100palabras.cl hasta el 3 de septiembre Presentan En App y Fundación Plagio ¡Ay, qué lindo cachorrito! Ven para acá, bonito que yo te cargo ¿Cargo? Magallanes Cargo No, no, que yo lo cargo Claro, Magallanes Cargo El nuevo servicio de entrega de productos desde Santiago a Punta Arenas Más rápido y más seguro Sorpréndete tú también con Magallanes Cargo La forma más conveniente de traer tus envíos www.magallanescargo.cl Neumáticos San Jorge los invita a conocer su amplia variedad de productos además de encontrar una amplia gama de neumáticos de todo tipo con el mejor servicio y a los mejores precios Más de 40 años acompañando al conductor magallánico Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y en www.sanjorgeonline.com Fono 612-24-7262 Los estamos esperando en nuestra casa matriz Avenida Bulnes 01350 y en Zona Franca Local 3 Galería Paine Neumáticos San Jorge Profesionales por siempre Texum GNP Líder en conversión de gas natural vehicular Contamos con los servicios de regulación y análisis GNC Análisis de gases Certificación de cilindros de GNC Instalación de gas natural vehicular de taxis y colectivos Y ahora Instalación de gas natural para vehículos particulares Visítenos en nuestra casa matriz en General Salvo 0598 Barrio Prat Punta Arenas Contáctenos al 061-22-28-65 O al celular 569-54-21-55-59 Texum GNP Líder en tecnología Líder en conversión a gas natural vehicular Ferro Sur Ventanas de aluminio y PVC Experiencia y seriedad Precios muy convenientes Compruébelo 36 años de experiencia fabricando ventanas de aluminio y PVC Con precios insuperables en el mercado Bueno, bonito y barato Sí, lo escucho bien Bueno, bonito y barato Nosotros Tu mejor opción en ventanas de PVC y aluminio Nuestros 36 años avalan nuestra experiencia Visítanos Malmaceda 854 Fono 612-22-49-12 Consultas a FerrosurVentas ArrobaYahoo.cl Ferrosur 36 años de experiencia en ventanas Con el auspicio de Ahora el vitrineo es online En el arte de vestir Meumático San Jorge Profesionales por siempre Supermercado Rofil El más económico de la ciudad Asociación de Salmonicultores de Magallanes Trabajando por el futuro de la región y su gente Ya, las siete de la mañana con cuarenta y dos minutos Seguimos con ustedes En esta jornada de día Jueves Oye, un datito Falleció Carlos Reutemann El gran piloto argentino de Fórmula 1 A los 79 años falleció Carlos Reutemann Ya Un gran exponente del automovilismo argentino Piloto de Fórmula 1 Y que por supuesto Que no quiso ser Presidente de la República ¿Verdad? Pero lamentablemente falleció Carlos Reutemann Ya Algunos whatsapps que nos llegan también Otra vez subió 6.2 pesos por litro de combustible ¿Dónde está nuestra autoridad regional? Los diputados, senadores Que no pueden parar este abuso Al final Los retiros de la AFP Estamos pagando En el combustible Por tanta alza Buen día ¿Qué otra cosa? Me llama la atención Que en menos de un año Las micros tengan problemas En sus puertas Dime si no Un peligro En caso de un accidente Pero una que otra será No creo que todas Ya El tiempo hoy día Va a estar bueno Máximo hoy día 6 grados Viento de hasta 40 kilómetros A la hora Y Va a ser la tónica Más o menos para toda La región de Magallanes Así que Es un momento similar Para todos Ya Si usted no alcanzó A escuchar los titulares Se los Repetimos Estos son los titulares 5 personas resultaron Damnificadas En un voraz incendio Ocurrido en calle Patacona Con las ceras Aquí en Punta Arenas Causó daño en la vivienda Y además en un vehículo Mientras el parlamento Debate la idea De legislar sobre una ley Para rebajar en un 50% El impuesto específico De los combustibles Hoy día jueves Aumentó Por la semana Número 32 El combustible Y ya Se mantiene Casi insostenible 40 mil atenciones presenciales En un año Completado Los funcionarios municipales Estos son personas Que necesitan Actualizar su ficha Todo esto Por ayuda social Escuchas El informativo Más completo De la región De Magallanes A través del noticiero De Pingüino Radio Bueno, lo decíamos En los titulares Más de 40 mil Atenciones presenciales En un año Han completado Los funcionarios municipales A personas Que han necesitado Actualizar su ficha De protección social Esto para toda la ayuda Que han entregado Al gobierno Gerardo Pérez Fromento Nos cuenta de ello Hasta la escuela Portugal de Punta Arenas Llegó el alcalde De la capital regional Claudio Radonich En donde agradeció El trabajo Que han realizado Los funcionarios municipales Para entregar La asesoría Correspondiente A los vecinos En cuanto al trabajo Del registro social Hogares El edil destacó Que el municipio Lleva 12 meses Prestando el servicio De manera extraordinaria En diversos establecimientos De manera presencial Y que a la fecha Ya se han atendido A más de 40 mil personas Respecto a esta cantidad De personas Que han atendido Durante los últimos 12 meses La encargada comunal Del registro social De hogares Sofía Manso Indicó lo siguiente En los últimos 12 meses Ya hemos logrado Atender alrededor De 40 mil personas Así que estamos Bastante contentos Porque el balance Es súper positivo Hemos logrado Que más personas Puedan gestionar Su registro social De hogares Hoy en día 99 mil 359 personas Cuentan con registro Social de hogares En nuestra comuna Y por ejemplo En el año 2020 En abril Lo tenían Alrededor de 87 mil personas Ya por lo tanto En este año Hemos logrado Aumentar esa cifra Que se entiende también La necesidad De nuestros vecinos Que así lo entendió Evidentemente El alcalde En que nosotros Estuviésemos atendiendo De forma presencial Para quienes no tienen Acceso a internet O sino que Simplemente Quieren gestionar De forma presencial Este trámite Por su parte Por su parte El alcalde Claudio Radoni Señaló que durante La próxima semana La abstención Queda suspendida De manera presencial En la escuela Portugal Debido a las próximas Elecciones El CERVEL Tomó este colegio Como lugar de votación Por tanto Vamos a hacer una pausa No porque queramos nosotros Sino porque El CERVEL Ocupó este lugar Como centro de votación Del día 12 Hasta el día 16 Va a estar cerrado Este colegio Para los efectos De registro social De hogares Y la semana siguiente Desde el 19 Hasta el 23 Estamos hablando Porque este colegio Lamentablemente Fue designado Por el escultador Por tanto Estamos trabajando Junto con el CERVEL Fuerzas Armadas Para permitir Que podamos abrir Pero este tema Lo vamos a confirmar Durante las próximas horas En lo concreto Desde el lunes 12 Hasta el viernes 19 Este lugar Va a estar cerrado Como centro Para todo el tema De la ficha Finalmente Se recordó Que los trámites Relacionados Con el registro social De hogares Se pueden realizar También En el sitio web www.registrosocial.gov.cl Y no hay otro colegio Esa es la pregunta ¿No? No hay otro colegio Como para Poder usar De local de votación O bien usar Para El registro social Yo creo que De votación Debería ser Porque el registro social Tiene todo instalado En ese lugar Entonces Sería Un tanto Más práctico ¿No? Pero bueno Alguna razón De haber Por el cual Se suspende La atención 749 35.3 en FM Y 590 en AM Estás en sintonía De tu emisora De siempre Pingüino Radio Y la agencia De calidad De la educación Suspendió Por segundo año Con cincotivo La prueba CIMSE 2021 ¿Cuáles son los motivos? Patricio Piña nos cuenta La agencia De calidad De la educación Suspendió La prueba CIMSE 2021 Por segundo Año consecutivo Desde la Institucionalidad Señalan Que todos los Esfuerzos Se centrarán En el retorno A la presencialidad En el segundo semestre Al contrario El nuevo Diagnóstico Integral de aprendizajes Si se aplicará Finalizando El segundo semestre A nivel nacional Son más de 7.000 Los establecimientos Educacionales Que se encuentran En comunas En fase 2 O superior Del plan Paso a paso Y durante el 2021 Son 5.369 Los establecimientos De educación Escolar Que han abierto En al menos Una ocasión A nivel regional En tanto Son 61 Los establecimientos Educacionales Que retornaron A las aulas En este final De semestre En Mavillanes De los cuales 50 son De Punta Arenas A esto Se suman 23 jardines Infantiles Pagados Este es el principal Foco de atención De la Agencia De la Calidad De la Educación Y del Ministerio De Educación Quienes tras El proceso De escucha Ciudadana De Educación Y Pandemia Han centrado La totalidad De sus esfuerzos En retomar El normal Funcionamiento De todo el sistema Escolar En particular De la presencialidad Para la recuperación De aprendizajes Desde la Agencia De calidad De la educación Señalan Que la evaluación De la importancia Y calidad técnica Del SIM Se requiere Para cumplir Estándares de validez Confiabilidad Y comparabilidad Y para que sus resultados Sean útiles Al sistema educacional Además de condiciones De aplicación Estandarizadas Para que todos Los estudiantes Puedan realizar La prueba En las mismas Circunstancias Asimismo También enfatizan En que Una prueba De naturaleza Sensal Requiere niveles De participación Muy altos Para que los resultados Sean representativos De cada establecimiento Y del sistema Escolar En síntesis El SIMSE Ha sido suspendido Por segundo año consecutivo Lo que había sido Tema de discusión Por parte de Toda la comunidad Educativa Asimismo La Comisión de Educación Ya había aprobado En general El proyecto de ley Para la suspensión De la prueba SIMSE 2021 Por otra parte El diagnóstico Integral de aprendizajes Ya ha sido aplicado De forma voluntaria En tres ocasiones Durante la pandemia A más de 7.000 Establecimientos Ya ha evaluado A más de 2,4 millones De estudiantes Lo que surge Como una herramienta Técnicamente pertinente Útil Eficiente Y eficaz En las circunstancias Actuales En consecuencia La Agencia De Calidad De la Educación En coordinación Con el Ministerio De Educación Órgano rector Del sistema Y en línea Con el plan De evaluaciones Aprobado por el Consejo Nacional De Educación Ha determinado Que se va a implementar Esta prueba A finales Del segundo semestre Con evaluaciones Diagnósticas Integrales De segundo básico A segundo medio De lectura Y matemáticas Las que estarán Disponibles En formato digital Y papel Para todas las escuelas Del país Además Se implementarán Herramientas De diagnóstico Socioemocional Para todos los niveles Escolares Vamos a ver Qué pasa Que nos ha tomado Durante dos años Ya la CIMSE Claro Entonces tampoco Se ha podido Oír mucho aprendizaje Que han tenido Los estudiantes En pandemia Igual arma Doble filo Sin duda 7 con 53 En la Patagonia Chilena Te informas Del acontecer Regional Y nacional En Pingüino Radio Y el presidente De Azogama A la Asociación De Ganaderos De Magallanes Afirmó Que Su rubro La ganadería regional Está pasando Por uno de los periodos Más críticos De la historia De la ganadería En Magallanes Debido a la sostenida Caída De la productividad Pero Escobar No nos cuenta de ello El presidente De Azogama Cristian Concha Declaró Esta mañana Que la actividad Ganadera Está pasando Por un periodo Muy crítico Debido a la sostenida Caída De su productividad La cual se ha acentuado En los últimos Cuatro años Según explicó Se trata de un fenómeno Que sumado A los malos precios De la lana Ha provocado Uno de los peores momentos De la actividad A lo largo de su historia En Farizó Estas fueron Sus declaraciones El tema es que El tema productivo En la ganadería Está muy malo Porque hay muchos factores Que están afectando A la ganadería Y si bien Algunos precios Están mejores que otros La productividad Está muy mala Las apariciones Muy malas Acá En Magallanes Las apariciones históricas Son de alrededor Del 75-80% Y ahora estamos En un 10% o menos Que eso es brutal Estamos hablando De apariciones Del 60% Del 65% Las mejores Y para abajo Estamos hablando De créditos Compariciones Del 50% Que es malísimo Y esa tendencia Ya se viene Marcando No es de ahora Son años Son años 3, 4, 5 años Que se marcan Esa tendencia Producto de De los depredadores De los competidores Como el guanaco Las viebres Lo que tiene Que en definitiva Tienen la posibilidad De comerse La mejor padera Porque llegan Primero los campos De rezago Y cuando entra El ganado A untarse Pues ya Digamos No tiene Las condiciones Nutricionales Que desea Y bueno Se pierde Se pierde producción Entonces bueno Hay que luchar Contra todas Esas variables En la ganadería La ganadería Está pasando Por un periodo Muy crítico Yo creo que Uno de los más Críticos En su historia Concha Agregó Que los precios De la lana Se han recuperado Levemente Pero que la mayoría De los productores O bien Vendió su producción A los precios Ínfimos Del año pasado O simplemente Prefirió No hacerlo A la espera Del próximo periodo De apariciones Que se inicia En septiembre Con el auspicio De Ahora el vitrineo Es online En el arte De vestir Meomático San Jorge Profesionales Por siempre Supermercado Rofil El más económico De la ciudad Asociación De salmonicultores De Magallanes Trabajando Por el futuro De la región Y su gente Busca seguridad En nuestras rutas Patagónicas Neumático San Jorge Presenta El neumático Antares Polimax 4S Un neumático Todo tiempo Diseñado Tanto para Bajas temperaturas Como para Días cálidos Cuenta con Características Típicas De un neumático De infierno Compuesto de sílice Laminillas Y diseño Con mayor tracción Consulta con nosotros En nuestro local Tradicional De zona franca Y también En nuestro local De avenida Bulnes 01350 Neumático San Jorge Profesionales Por siempre Empezamos El 2021 Con esperanzas Pero la batalla Contra el COVID-19 Continúa Sigamos cuidándonos Mantén tu mascarilla Bien puesta No olvides La distancia social El lavado De manos Sigue siendo Igual de importante Un mensaje De la Asociación De Salmonicultores De Magallanes Porque ser Salmonicultor Es querer a Magallanes Somos Distribuidora G&G Una empresa familiar Que ofrece Una gran variedad En frutas Y verduras frescas De la mejor calidad Y el alcance De todo bolsillo Atendemos De lunes a domingo Los invitamos A probar Nuestros productos Y excelentes precios Contamos con Todos los medios De pago Estamos ubicados En Padre Sabanino 0852 A un costado De Ferretería América Pedidos y consultas Al más 56 9 53 21 49 20 El frío invierno Ya comenzó En Sánchez y Sánchez Disfrutamos de esta época Del año Rodeados de mantas Y abrigos Para estar calientitos Templa tu hogar Y abriga tu familia Con las mejores marcas Para disfrutar Del frío El entorno Y jugar en familia Encuentra lo que buscas Y mucho más En Sánchez y Sánchez Somos magallánicos Que las bajas temperaturas No te sorprendan Aguas Magallanes Te recuerda Revisar y proteger Las instalaciones sanitares Exteriores De tu domicilio Ayúdanos a evitar Cortes de agua potable Por congelamiento Aguas Magallanes Hazlo por ti Y por todos Este mes Celebramos A todos los camioneros Con precios Electrizantes En Implementos Contamos con repuestos Insumos y accesorios Para el transportista Recuerda Tenemos 32 puntos de venta A lo largo de Chile Implementos.cl Juntos Mantenemos a Chile En movimiento Mantenemos a Chile En movimiento El Dollar Beauty Store La tienda de productos De belleza más grande De la región Cuatro locales Para estar más cerca de ti Con todo en belleza capilar Maquillaje Manicur Y accesorios De peluquería Una línea completa En barbería Para el hombre de hoy Visítanos en nuestros Cuatro locales Errazuris 564 Bory 674 Mardones 542 Y en el módulo central De Zona Franca Este 18 de julio Es más que una primaria Hay demasiado un juego Nos jugamos tener Más y mejores empleos Para reactivar nuestra economía Nos jugamos poder elegir Cómo educar a nuestros hijos Nos jugamos enfrentar Con fuerza a la delincuencia Para poder vivir Seguros y tranquilos Nos jugamos la capacidad De unirnos Frente a quienes Nos quieren dividir Dile con fuerza No al comunismo El domingo 18 de julio Votemos unidos Porque unidos Ganamos Lavín El presidente Con espíritu de alcalde Es la hora 8 En punto Ven al CFT estatal De Magallanes Y fórmate como técnico En administración De sistemas logísticos Matrículate En un plan especial Semipresencial Pensado para ti Una modalidad De estudios Flexible Con un 80% De formación online Y un 20% Presencial En puntareñas Titúlate en una carrera Corta De alta empleabilidad Y forma parte De la industria Que mueve la economía De la región Consulta en las redes sociales Del CFT estatal De Magallanes Y al teléfono 94115 9810 Somos el CFT estatal De Magallanes Abriendo caminos Para la educación Técnica profesional Supermercados Supermercados Rofil Supermercado Rofil Tu mejor vecino Sigue aportando A la economía De los magallánicos ¿Dónde nos encuentras? En el corazón De Zona Franca Nuestro horario De atenciones De lunes a sábado De 9 a 20 A 30 horas Continuado Y si no puedo salir No te preocupes Lo llevamos a tu casa Visita nuestro sitio web www.rofil.cl Y haz tu compra Recuerda que el despacho Es completamente gratuito Por compras superiores A 15 mil pesos Dentro del radio urbano De Punta Arenas También contamos Con reparto semanal En Puerto Natales Y Puerto Williams Y porque queremos Que todos ahorren Con nuestros precios Cada semana Tenemos ofertas Que no te puedes perder Porque Supermercado Rofil Es el más económico De la ciudad El más económico De la ciudad Cuando el reloj Marca el mediodía En Magallanes Nos conectamos Con la actualidad Regional y nacional Con una opinión Crítica y certera Las cosas por su nombre En Pingüino Radio En el 95.3 FM Y 590 AM Toda la contingencia Con un análisis agudo En directo Por todas las plataformas De Pingüino Multimedia Las cosas por su nombre Las radios de Chile Como una de las instituciones Más creíbles De nuestro país Reitera el compromiso Con la libertad De expresión y opinión Así como con la pluralidad Y multipropiedad De los medios De comunicación Archie Siempre Por el derecho De una opinión libre E informada Para los chilenos Archie Somos Lo que Chile escucha Pingüino Multimedia Miembro de Archie ¿Sabías que existe Una farmacia Sin fines de lucro Y con precios Más convenientes? Son las farmacias De la Liga Chilena Contra la Epilepsia Y cuentan Con un amplio Stock de medicamentos No solo Para la epilepsia También neurológicos Psiquiátricos Analgésicos Anticonceptivos Suplementos alimenticios Y muchos otros Los puedes revisar En nuestra página web LigaEpilepsia.cl Visítanos en Avenida Presidente Manuel Bulnes 315 De lunes a viernes De 9.30 a 17.15 horas Y sábado De 9.30 a 13 horas Vamos al contacto Con transportador Australbrum Héctor, ¿cómo está? Buen día Bueno, muy buenos días Los horarios De servicios prestados Están en la página web www.tapsa.cl Ferry Patagón Hoy zarpa A las 9 de la mañana Con destino por venir Retorno a las 14 horas Con recalada A las 16 horas En Tres Puentes Cruce Primera Angostura Comienza a las 8 de la mañana Horario continuo Hasta las 20 horas Con ferry Patagónica Westcar Servicio Isla Riesco Río Verde Comienza a las 8 de la mañana Finalizando a las 18 horas Recepción de carga menor Con destino a Puerto William Son los días Lunes, martes y miércoles Desde las 9 de la mañana A mediodía Y en jornada de la tarde De 14 horas A 17 horas Esto en sitio aledaño A oficina central de Tapsa En Juan Williams 06450 Para la carga de piso Se recibe el día de hoy En planchada A partir de las 15 horas Directamente en el ferry Eso Que tengan un muy buen jueves Gracias, igual Que te vaya muy bien Conoce quienes pueden votar En estas primarias presidenciales 2021 Este 18 de julio Todos los independientes Que recibirán una cédula única Con los candidatos De ambos pactos electorales Afiliados a partidos políticos Que estén en cualquiera De los dos pactos Quienes solo recibirán La cédula electoral Del pacto de su partido No podrán votar Quienes estén afiliados A partidos Que no estén dentro De los pactos Más información En Cervel.cl O al 606166 Elige el país que quieres Cervel Gasco Magallanes Te invita a hacer uso Seguro y eficiente De la energía Ahora que pasas Más tiempo en casa Revisa que los ductos De evacuación de gases Estén en buen estado Y correctamente instalados Cualquier intervención Solo debe hacerla Un instalador autorizado Por la superintendencia De electricidad Y combustibles C Porque Magallanes Yo me cuido Gasco Magallanes Calor natural Hola, nena Ah, hola Hace un frío Que te lo encargo Cargo, Magallanes Cargo No, no Que te lo encargo ¿Encargo? Claro, por Magallanes Cargo El mejor servicio de entrega Desde Santiago a Punta Arenas Ah, ¿en serio? Rápido Económico Y seguro Ah, creo que me enamoré ¿De mí? No De Magallanes Cargo Magallanes Cargo La nueva empresa de transporte Más rápida y segura www.magallanescargo.cl Abogado Robinson Keling Especialidad en Derecho de Familia Un gran equipo de profesionales Al servicio de la comunidad magallánica No tenemos compromisos políticos Somos independientes de verdad Consultas por la web www.kelin.cl Cuando el campo llama Hay que escucharlo Octavo Censo Nacional Agropecuario y Forestal El campo cuenta contigo Participa respondiendo las preguntas Que permitirán recopilar los datos indispensables Para que el país cuente con mejores políticas públicas Para el sector E impulse el desarrollo de sus áreas rurales Entre marzo y junio de 2021 Más información en www.censoagropecuario.cl Organizan INE y ODEPA Gastromax Y su gran impacto comercial Invitamos a todas las empresas Como restaurantes, hoteles, cabañas, supermercados y comercio en general A prepararse para equipar sus instalaciones Y brindar un buen servicio a sus clientes Gastromax Ahora con un crédito blando a 6 cuotas sin recargo Gastromax Líder en equipamiento gastronómico, hotelero y comercial Gastromax Buenos precios Garantía y entrega inmediata Gastromax Vaquedano 643 en Puerto Natales Balmaceda 501 en Punta Arenas Neumático San Jorge Los invita a conocer su amplia variedad de productos Además de encontrar una amplia gama de neumáticos de todo tipo Con el mejor servicio y a los mejores precios Más de 40 años acompañando al conductor magallánico Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter Y en www.sanjorgeonline.com Fono 612-24-7262 Los estamos esperando en nuestra casa matriz Avenida Bulnes 01350 Y en zona franca local 3 Galería Paine Neumáticos San Jorge Profesionales por siempre ¿Qué hora es, pingüino? Es la hora 8 8 minutos ¿Y la temperatura? La temperatura, 2 grados Nuestros auditores hacen noticias Comenzamos el ejercicio habitual Agradecerle que den la posibilidad de que la gente pueda opinar ¿Sabe que yo quiero dar un agradecimiento? Indignado totalmente por la decisión de despedir a estos personajes La pelea de los perros Que por favor los retiren a ganar El problema que haya que dar es que se concesionó un terreno Y no debería estar porque es concesionado a una persona Yo creo que es hora, digamos, que las resoluciones se hagan valor Pingüino Radio La radio informativa Ya, comenzamos 8 con 10 minutos Viene abierta a partir de este instante Para ustedes, amigas y amigos televidentes Auditores, cibernautas Nos puede llamar Nos puede enviar un mensaje Al whatsapp Este whatsapp no es para llamar Es solamente para recibir Los mensajes Las imágenes Los videos Los audios Lo que usted escriba Para llamar es el 29 de 29 de 10 ¿Ya? Oiga, le cuento que Ambrosio Yauca Contreras Extravio sus documentos Tomó un taxi Nos dicen calle Chiloé En la calle Y se bajó a Manuel de Salas Con Prat Ambrosio Yauca Contreras Si alguien le encontró los documentos en el taxi o algo Necesita sus documentos de pesca Porque él trabaja en la pesca Y necesita embarcarse Y sin estos documentos Un poco difícil que pueda lograr Embarcarse en alguna nave Quiero hacer un alcance En calidad de apoderado En calidad de apoderado El Liceo San José Porque el colegio también Ha terminado su semestre muy bien Y ha realizado clases virtuales Y presenciales desde marzo Pero nunca lo han nombrado Siendo que es destacado el colegio Es que si nombramos a ese Habría que nombrar a todos Porque el Don Bosco también está con sus clases Virtuales y presenciales Algunos colegios municipalizados También están con sus clases presenciales y virtuales Y la mayoría de los colegios Que están trabajando de la misma forma Buenos días Estos lentes ópticos Están en la garita De la línea 112 Tacopa Son unos lentes ópticos Café en marco Medio redonditos los vidrios Hola, buen día El horario de atención Para la ficha social presencial En la Escuela Portugal De 10 a 13.30 Pero De 9 a 13.30 Pero son 150 números Ahí está la diferencia Se entregan solamente 150 números Y el lunes ya no va a atender Porque se vienen las primarias Y la Escuela Portugal Es local de votación ¿Qué más? Con el dinero que se gasta En reparar las calles Que fueron afectadas Por subnormales Que prendieron fuego en estas ¿No sería mejor Destinarlas a pavimentar Pasajes faltantes? Es que hay que repararlas Que están malas ¿Qué es cierto? Que están evaluando Que van a abrir la frontera ¿Usted sabrá algo? Algo dijo el Ministerio de Salud Respecto a la apertura frontera Pero no hay nada claro todavía Se evalúa hasta el 15 de julio O sea Se evalúa que el 15 de julio Se abra la frontera Ya Benjamín en línea ¿Cómo está? Bien Jorge Se sabe que Quizá no es El El horario Pero Necesito urgente Estoy vendiendo Dos cordiones ¿A cordiones? No te puedo creer Pero a De a una no Porque me quiero quedar con una O sea ¿Quiere vender una? Sí Tengo dos Ya Ya Tengo una de De 60 abajo ¡Epa! ¡Lé! ¡Grande! Y la otra De 48 Acordiones Están nuevas Buenas Y lo compré Porque tenía plata Y como Toco un poco Un poco No más Y no No es tanto Lo que corre ¿Y qué le da? ¿A la rambeta que hace? ¿Le hace la ranchera? Ranchera De todo Cumbia ¡Qué bueno! Benjamín Nosotros tenemos un número Ya Por favor Ya pues Ni un problema Muchas gracias Jorge Que esté muy bien Cuídese Igual Chao Chao Oye Ayer se me cortó El internet Así rápido De uno Se me cortó El internet Eh A ver ¿Qué pasa Con el Ministerio De Transporte Y Telecomunicaciones? Que No obliga A las empresas Telefónicas De conectarse A la fibra Óptica Austral Sabes tú que El Estado El Estado Con la plata De todos los chilenos Hicieron una inversión Para tirar un Cable De 2.870 Kilómetros ¿Ya? 2.870 Kilómetros De cable Para llegar Hasta William Se supone Se supone Que iban a favorecer A más de 500.000 Personas Con esto Se supone Que las empresas Más de 20.000 Empresas Iban a poder Desarrollarse Iban a poder Actualizar Permanentemente Toda su Su Información Con esta fibra Óptica Se supone Que Íbamos a tener 6 terabits Por segundo De velocidad ¿Ya? Que la educación Que la investigación Que el turismo Que todo Iba Iba a mejorar Con la fibra Óptica Austral ¿Ya? Las comunidades Apartadas Iban a tener Internet De calidad 63.000 Millones De pesos Invirtió el Estado Para la fibra Óptica Y la empresa Movistar La empresa Entel Por ejemplo Los únicos Que están conectados Son claro Yo estoy en Movistar Y Y nos han conectado Y Y el ministerio Tampoco obliga Que las empresas Usen Este servicio Que instaló El Estado Es una plata Invertida Por el Estado Aquí no hubo Ningún financiamiento De De extranjeros Ni nada ¿No? El Chile Puso la plata Y las empresas No se conectan Entonces ¿Qué pito toca El ministerio De transporte Telecomunicaciones Que le dice Señores Ya pues Conéctense Porque no están cumpliendo Los servicios Que tienen que cumplir Lamentablemente No están cumpliendo Los servicios Que tienen que cumplir Entonces ¿Hasta cuándo Vamos a tener que estar Mendigando El internet Malo Que entrega Las compañías Porque es malo Su servicio Es malo Raquel Está en línea ¿Cómo está? Buenos días Hola Buen día Bueno Tía Mire Se ve Quería hacer una consulta Yo siempre he escuchado Que a través de su medio Hay gente que necesita ropa Sí Ya En este caso Yo tengo ropita para regalar Ah Muy bien No sé si será posible A través de su Gente que escucha Pueda Retirar esta ropita Para darle un buen uso Sí Totalmente Nosotros tenemos su número guardado Y en el momento que alguien aparezca Le vamos a dar su número Para que se contacte directamente con usted Muy bien Don Jorge Ya pues Muchas gracias Que le vaya bien Muy bien Gracias a usted Buen día Hola buenos días Regalamos un colchón de dos plazas Para la persona que lo necesite Oye cuidado Que se quemó una casa ayer Se quemó una casa ayer Cinco damnificados Yo creo que por ahí vamos a ir ¿Ok? Con el colchón Y con toda la ayuda Estoy regalando marquesa de madera de plaza Perfecto Muchas gracias Buenos días Tanto reclaman las personas Los vehículos con roncadores Carreras clandestinas Que los jóvenes andan como locos No creen que es mucho Que no dejan dormir Etcétera Pero ¿Por qué no mencionan los choques A diario Los tres o cuatro al día Y no son jóvenes Son personas mayores Dejen de reclamar Que no hay presencia de carabineros Hay situaciones más complejas Que ellos deben cumplir Sí Pero tampoco es agradable Que andan roncando Al lado de tu velador O al lado de tu cabecera Toda la noche Patricia Patricia en línea ¿Cómo está Patricia? Hola 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 Quería hacer una pequeña acotación Un reclamo No sé Sobre el Banco Estado Sabe que ya es Pero No sé Lo encontré ese día El asunto de las palomas Pucha Uno está haciendo la cola Y tiene que tener cuidado Que las palomas No se pasen En sucede Encima de uno Ese día Pasó una paloma Y Salió de adentro Del banco ¿Sabe? Que ese día Estaba lloviendo Y yo estaba haciendo la cola Estaba casi Le entró a la puerta Pasó la paloma Y me pasó prácticamente A sacar el gorro De la parca Volando donde salió Hacia afuera Ah, bajito Lógico Pues salió de adentro El banco Y tienes que tener cuidado Cuando estás ahí Al lado de la puerta Porque la suciedad De las palomas Cae por el ¿Cuál se llama? Por el techo Y a varias personas Ya se le cayó En la ropa Que si un caballero Le cayó en el hombro Y el Banco Estado No hace nada ¿Cómo no van a tener Recursos De sacar esos bichos De ahí Y colocar algo Para que no se acerquen Esas palomas ahí Sí, claro O sea, es asqueroso Prácticamente No, incómodo Y esto viene Hace mucho tiempo Ya hace bastante añitos Que está con esos Bichos ahí Sí, claro Perfecto, Patricia Gracias por llamar Sí, tú mire Gracias Cuídese Por fin arreglaron Calle Magallanes Excelente Bien, po Le cuento Que volvieron los caballitos A las calles Estaban en el terreno De la Laguna del Pugeto Y ayer había Un agente De Aguas Magallanes Y creo que dejaron abierto Y se escaparon Ah, capaz Hola, buen día ¿Me puede dar el número El caballero del acordeón? Yo no lo tengo Pero un ratito más Si me escribe Yo se lo doy No hay problema Hola, buen día En Chile Mucho avance En esa pandemia Seguro Habrán consecuencias Y que no se lamenten después Jaime Terlini Buenos días Jorge, buenos días Hola, hola Mira, sabes que Quería hacer un alcance Respecto a los accidentes Que ocurrió ayer Por bomberos Ya Este Pucha, espero que Mis coterráneos No se sientan ofendidos Pero Tenemos Muy mala conducción En Punta Lina Mira, yo por Por mi profesión Tuve que irme A ausentarme De Punta Lina Por 20 años Estuve erradicado En el norte del país Y Allá, por ejemplo Cuando viene Cualquier carro de emergencia Ambulancia PDI Carabineros Bueno, carabineros Ellos saben Que vienen que correr Acá en Punta Lina Por lo menos Cuando hay carabineros Se corren Porque saben Que si no están expuestos Que va a ser una multa Pero especialmente Lo que es ambulancia Lo que es Bomberos No lo respetan Acá en Punta Lina Para nada O sea El carro puede estar Pegado de Tastullo Y no se mueven Y es como que Hacen burlas Mira, yo vivo aquí En el sector De Frey Debo pasar constantemente La ambulancia Pero No se imbutan En el norte Ocurre Viene Una ambulancia O cualquier carro Que venga de Tastullo De emergencia El conductor Inmediatamente Se hace a la orilla Si es necesario Se sube a la vereda Pero le da la pasada Lamentablemente Aquí en Punta Lina Esto ocurre Y pienso Que es bastante Delicado Ahora viste Por ejemplo El accidente Que hubo ayer Yo no sé Realmente Cómo fue La dinámica Del accidente Pero quizás Si el camión De la cervecería Hubiera un poco Más de precaución No sé Entonces en realidad No estoy diciendo Que haya tenido La culpa El conductor De tren Pero Pienso que Si nosotros Como conductores Particulares Vemos un vehículo De emergencia Atrás de nosotros Tenemos que Darle Especialmente Cuando hay una Ambulancia Y goperos Por supuesto Claro Ese sería Mi comentario Perfecto Jaime Ojalá que De discoterráneo Hiciéramos caso De Concijito Que le estoy dando Gracias Jaime Ya Jorge Ya Hasta luego ¿Por qué la Cormupa Tiene funcionarios Pasados los 70 años Trabajando En los liceos Y colegios Esa gente Ya debería Estar en su casa Eh ¿A cuánto? Yo tengo una guitarra Y hacemos un dudo Dice Por favor ¿Me da el número Del don Benjamín? No lo tengo a mano Todavía Ya se lo voy a dar ¿Necesito un número De la persona Que vende el acordeón? Ya ¿Me puede enviar El número El caballero Que tiene el acordeón? Ya Sara Está en línea ¿Cómo está? Buen día Don Jorge Hola Necesito hacerle Una consulta A ver Resulta que Todos los conductores Una vez al año Pagamos Servicios de circulación Sí Se supone que eso Es para bailar Las calles Eh Sí Para las calles Semáforos Señaléticas Todo Ya Ayer iba por Avenida España Y un hoyito Chiquitito ¿Y aquí está Frente a Edelma? Eh Sí Sí ¿Frente a la cancha Que está ahí? Exactamente Ah ¿Usted es la que me envió la foto? No No Ah no Porque me enviaron una foto De una persona que rompió sus dos neumáticos Yo haya rompido uno Ah Neumáticos nuevos Don Jorge Nuevos ¿Quién se hace cargo de eso? Nadie Nadie Procurar Son mandados A hacer Y uno reclama Reclama Y no tiene ayuda de nadie No Nada Para que los conductores tengan cuidado Que no les pase lamentablemente La desgracia que me pasó a mí Y ahora voy a tener que mandar a bailar el neumático Sí Eso es Avenida España Eh Frente a la A la empresa Edelma Que en la cancha La vía que va de Sur a norte De sur a norte Sí El lado izquierdo El lado izquierdo Justamente Sí Sí Llama amiga Listo Gracias por el dato Que estén muy bien El CNM de transporte y la comunicación Es uno de los peores que hemos tenido El señor Mella No sé cómo sigue en el cargo Dice Eh Buenos días Yo insisto Que en el tema del internet Es malo El de Movistar Y en Tele Es malo No tengo claro No tengo idea Cómo funciona No estoy defendiendo La empresa de claro No tengo ningún interés con claro No tengo ningún servicio de claro Sé que ellos tienen internet Banda ancha La fibra óptica De Chile Porque nosotros todavía Estamos con la de Argentina Y yo no sé El ministerio Cómo nos obliga A estas empresas Que se conecten al sistema Que instaló el gobierno Que instaló el Estado Y esto no fue No fue de Piñera Esto comenzó en los tiempos de Bachelet Después siguió Sebastián Piñera En el 2017 Se hizo una Intentona a hacerlo No llegó a ninguna empresa Que le interesara Finalmente en el 2019 Se hizo Y después Se llegó hasta William William El gobernador Está buscando alguna empresa Que se interese En Distribuir el internet De William Pero nadie obliga a nada O sea Y el servicio sigue malo Entonces ¿Para qué Tenemos Fibra óptica Si No la podemos usar? Buenos días Desde ayer No he podido seguir su programa Porque el audio Es intermitente Ah, se corta el audio Mira Ya Bueno, ya estamos claros de eso Vamos a tratar de solucionar rápido ese problema Carmen está en línea ¿Cómo está? Hola Las palomas son este bicho Son Son las hijas de Noé Cuando hubo el diluvio En el cuello de la paloma Tiene el arco iris Donde Jesús dijo Que nunca más Había haber un diluvio Porque la gente antiguamente Era muy mala Y mandó al cuervo a buscar pasto Y nos trajo para ver si había tierra 90 días, 90 noches Estuvo navegando Noé en el mar Entonces Mandó la paloma a esa señora Que lea la Biblia Y la paloma sagrada El Espíritu Santo Que bautizó a Jesús También la paloma sagrada Que tenga cuidado Porque hasta la tercera generación Sus hijos van a pagar Lo que dijo recién Bichos tenemos Nosotros cuando morimos Nos comen Y mandó al cuervo Y que dijo Jesús A Noé Cría al cuervo Y te sacará los ojos Porque usted cría a un hijo Y no sabe lo que cría Puede ser un labrón Cocotero Un saltante Nadie sabe lo que viene Por la boca de uno Que tenga más respeto Porque en el centro No tienen que comer las palomas Yo soy animalista Por eso Ellos vienen a comer Arriba la población Porque viene gente A dejarle comida en el pasto Porque si no Se mueren de hambre Porque ellos también Tienen derecho a comer Tienen derecho a tomar agua Pasto Tienen derecho a comer Para lo que Dios le dé Y esa gente Que Dios le da Mucha abundancia Al que le da comida A tanto los perros Los gatos A todos los animales Son nuestros hermanos menores Que tenga cuidado Lo que habla Si ellas se vienen A ubicar ahí Porque no tienen donde estar Que las pueden correr Pero no se puede matar Porque el cuerpo animalista Lo tiene vigilando las palomas Y yo creo que No creo que Le haya alargado Un tremendo balde de excremento Para que tenga Tanto reclamo Muchas gracias Y disculpen Gracias Hablar que sería La calle Para la empresa De telecomunicaciones Se conecten A la fibra óptica ¿Dónde está La responsabilidad Social con esta región Aislada? ¿Qué dicen las autoridades? Nada No dicen nada ¿Ya? Jorgito Buenos días Estoy reclamando Las teles Todavía tengo las teles Para regalar Si alguien las quiere Por ahí Si las necesita Tengo dos teles Para regalar Perfecto Nuestro amigo Ahí nos regala Estos televisores Gracias 6, 4 No, no Ya María está A ver La paloma Andaría buscando Su 10% No mejor No, Jorge María está en línea ¿Cómo está? Hola ¿Cómo está la salud? Bien Pues ¿Y usted cómo anda? Qué bueno Así sea Bien Gracias Qué bueno Necesito Es para que ponga Necesito Vender Dos colchones De dos plazas A 20 mil pesos Cada uno Y uno De regalo Los dos se venden Y uno de regalo Ya Colchones Ya pues Nosotros tenemos Número ahí Guardado Gracias Que estén bien Y que la vida Los cuide siempre Gracias Muy amable Chao Chao Quiero generar una queja O comentario Nuevo lomo de toro Frente al colegio Novelio Recién puesto No tiene nada De señalética Paso por ahí A diario Y he visto Cómo los autos Llegan casi Sobre el lomo de toro Logran frenar Es un peligro Que siga sin señal No todas las personas Saben que está ahí Y de noche Es muy complicado Gracias Y esperamos Que con su ayuda Algo se pueda hacer Para que tenga Una señalética Necesaria Mil gracias Buenos días Quisiera saber Si están vacunando Los rezagados Segunda dosis Ya mi esposo Trabaja fuera de la ciudad Y hace unos días Le tocaba la segunda dosis Por favor Sería tan amable Darnos la información Sí Vaya cualquier De los tres vacunatorios Que están El contardio De calle Manantiales La escuela Pedro Pablo Lemetre Y El colegio Hernando de Magallanes Detrás del consultorio Carlos Ibañez Ayer llevaba a mi hijo Porque le corresponde 16 Oye Súper expedito Súper expedito Ni un problema Lo vacunaron Después tuvo Veinte minutos En la sala de espera Tiene ningún inconveniente ¿Ya? Ana María en línea ¿Cómo está? Hola Buenos días ¿Cómo está? Bien Muchas gracias Igualmente pues Aquí estamos Como siempre Esperándole Ah, muchas gracias Cuéntenos Mire Usted antes habló De la responsabilidad Que tenemos O de la responsabilidad De las autoridades A mí me gustaría saber Como comunidad ¿Cierto? En relación A los consumos básicos A la empresa Que nos entrega Los consumos básicos Que son agua Luz y gas Que en esta región Es un monopolio Pero a mí me llama La atención Que desde el año 2014 A nosotros Se nos agregue Un valor Que tiene que ver Con una factorización Y eso significa Que en mi caso Particular Yo consumo 400 metros cúbicos De gas Y les estoy pagando 400 Perdón 200 si Me calculan Por dos puntos Y tanto Entonces yo debo Pagarles 400 Imagínense En el invierno Pero nadie Nadie Hasta el día de hoy Yo le he escuchado Sobre todo A la empresa Entregar una explicación Y que me digan ¿Por qué se valoriza Así Desde el año 2014 En mi boleta El gas O sea Son 100 Multiplicado por dos Serían 200 Y hoy día Yo estoy pagando 400 Me lo factorizan En 800 ¿Sabe la explicación Que me dieron En algún momento Que era por presión Amosférica No Todavía no lo logro Entender Gracias Presión Presión atmosférica Quedé Marcando Es como El inspector De atmósfera Una cosa así Buenos días Treinta y dos semanas De alza de benzina Y sube y sigue Las autoridades Mudos Sin comentario No No les conviene Meterse ahí Pero ya Vamos a ir con Juan Carlos Álvarez Que está en el sector ¿Dónde? No sé Juan Carlos ¿Cómo estás? Buen día Sí, hola Gorgito ¿Cómo estás? Buenos días También gusto saludarte En la edita La mañana Pedro Y la selva Avenida España Fuente Lo que era Intersección del parque María Betis Te cuento que ya Harto vehículo Se está moviendo En la ciudad de Montalena Pero la misma condición De ayer Jorge Con precaución Conducir Porque hay bastante Este escancho Que en la baja temperatura De la madrugada Está escanchado el pavimento Así que En algunos tramos Puede ser una mala jugada Para los conductores ¿Verdad? Y los peatones Obviamente igual ¿Por qué? Porque de repente El vehículo Puede ir un poquito más rápido Y no alcanza a frenar Precaución a los vehículos Especialmente Iban a salir fuera de Montalena Hablemos de la ruta 9 Y la ruta 9 de sur También ¿Verdad? Precaución Porque está muy escanchado El día de hoy Esto ya empieza a bajar Durante Pasado El caño de escape Que larga ¿Verdad? Va Limitiendo ¿Verdad? Esta condición de escanchar Jorge También te cuento que Durante la madrugada El personal de carabineros En distintos puntos De la semana Reempezó a hacer Lo que es La gente pedía Los controles vehiculares A lo cual Varios vehículos Fueron sacados De circulación En la madrugada El día de hoy Por parte de carabineros En donde algunos Conrongadores Otros vehículos Sin documentación De los vehículos Obviamente Fueron derivados De la madrugada De la madrugada De la madrugada Ya Ahí estaba Podrían descansar Hoy mis niños Muertos De sueño Conectados A su clase Y carabineros A tres cuadras ¿Qué más? Buenos días Don Jorge Una consulta Necesito Actualizar La verdad Ya No responden Porque nadie Reclama Hay una ley De que sale Que el que responde Bajo cualquier destrozo Que se Produzca en un vehículo Debido al Al mal estado De la carzada El que responde El servicio Vivienda Y urbanismo Hay que buscarle La ley Del tránsito ¿Sabes? ¿Ya? Y yo tengo Antecedentes De personas Que han sufrido Daños Y Que han Querellado Prácticamente Con el servicio Y han tenido Que responderles Y parte De esa A ver De este reclamo Cierto Legal que sea Que le corresponde A la municipalidad Por La entrada De fondos Que le entran A ellos Por el tema De los permisos De circulación Por fondos Mal usados Algo En un tema Que hay otra palabra Legal ahí Pero Responden Tienen No va a ser Mañana Que te van a comprar Los neumáticos O los repuestos No sé si te recuerdas Cuando estaban Los hoyos Frente al cementerio Pasadito Andamos Sí Bueno Hay una Sobrina mía Que creyó Y le tuvieron Que pagar Hay que En el momento De Sacar foto Y Dejar el auto Mismo Y llamar A carabinero Y carabinero Tiene que Hacer la notificación Bajo Quien sea El responsable Del hecho Que ha ocurrido Perfecto Eso sería todo Jorge Gracias Un poquito De la situación Gracias Gracias Responden Tienen que Responden Por ley Gracias Claro que esté bien O la gente Que está circulando Por el lado norte Que está un poquito Refano Yo vengo volviendo Llamo Gracias por llamar Oye Para qué lo dijo Se van a llenar De querella Ahora A ver Bomberos de provenida Acudió a una clave 10-0 En el sector Parcela Parcela 10-0 Es una Construcción Menor Parcela En el loteo Selknam Cerratorio Inflamación De un ducto De evacuación De gases Controlado Por moradores Se trabajó En inspección Y seguridad Y acudió Para vineros También a este Llamado a comandancia En la ciudad De Porvenir ¿Ya? ¿Me puede dar el número El caballero Del acordeón? Sí Pero A ver No lo tengo A mano todavía Así que Después un ratito Más me escriben Oye No sé ¿A cuánto Se lo voy a dar? Pero ¿Varios quieren? Los servicios De internet Malos Sobre todo Movistar Es la peor Empresa Que existe Son todos Los servicios De internet Malos Ahí ahora sí Lo había escuchado Al principio Cervel debe aclarar Por qué un liceo Suspende trámite A ver Cervel debe aclarar Por qué usa liceo Suspende trámite Del registro social De hogares Nadie entendió Las promesas De los candidatos El alcoholismo Es la principal Causa de los accidentes Exceso de velocidad Y perros sueltos En los barrios Personas que aman Los perros Los tienen encerrados En el jardín Ruido Malos olores ¿Qué más? Don Jorge Buen día El semáforo ayer De Pedro Borges Con Con Frey Está apuntando Hacia el otro lado No sé Si aún está así Eso es Hasta Al menos Ayer Para que Para que tengan Precaución Cuando vayan bajando Que a eso afecta Si Ya nos habían reclamado De eso Y nadie Ha arreglado Este semáforo Ahí que está Está medio escurado Encima Y está mirando Para otro lado ¿Ya? Este Parece 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 parlamentario Miran para otro lado Así cuando le hablan Buenos días Alguien sabrá Donde puedo tirar Las pilas descargadas He contado un montón De estas No hay que botar A la basura Yo sé que Edelman Tenía Un Un receptor De pilas ¿Y quién más me dijo? Gasco Igual tiene Ok Ellos reciben Entonces Bueno Jornada Paso al dato Al parecer Este fin de semana Higieneteada En el parque María Betty Porque acaba De ver la camioneta Municipal Arreando su tropilla Los teletrabajo Por España Con Briseño Dice Eh bueno Los dineros Que se pagan Para dar exámenes De licencia A conducir Esos dineros Deberían devolverlo A las personas Que reprueban El examen Claro Pero no se puede devolver Respecto al internet Yo como comerciante Cuando se cae La señal de Movistar No podemos emitir Boleta No hay nada Y ya es recurrente Movistar Tiene la licitación Con servicio Impuesto interno Gracias por el programa Yo no sé Cómo nos obligan A la empresa Que se conecte Y está ahí En la fibra óptica Y nadie En pesca Juan Asterlínea ¿Cómo está? Buenos días Hola Hola Buenos días Quería hacer la consulta Quería el número De la señora Por la ficha social Que necesita ayuda ¿Y yo se lo dije yo? Ah sí Sí salió recién La señora Que necesitaba Algo del número ¿Y cómo lo podía hacer? Dice ella A ver Espérate Espérate Lo leí parece Porque ella no llamó Sí Lo leí Sí Sí claro Lo leí Porque no No había llamado De la ficha social Entonces Uy Tendría que buscarlo Porque hace un buen rato Parece que lo leí ¿No? Ahora Unos Cinco minutos atrás Y lo leí Atención Para la ficha social Procesal En la escuela de Portugal ¿Esa era? Sí No pero es la señora Que necesitaba ayuda Porque yo Ah La que Tenía trabajo Hasta las dos y media Sí Ah Ella llamó parece No no llamó Es que tengo A tratar de acordarme Cómo fue Lo que puso Para Tú tienes el número De Juana Perfecto Nosotros nos vamos a buscar Y te vamos a dar el numerito ¿Te parece? Ya Vale Sí porque no lo encuentro Ahora Ya No problema Ya porque Estés bien Gracias Chao Claro Bueno Tengo que buscar Alguna palabra O algo Que me acuerde De que ella escribió Ya 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 seguimos Que paciencia Buenos días Las palomas No son Tampoco el otro día un celular con tapita antiguo. ¿Celular con tapita? Sí, la señora Macán en país. ¿Siete, tres? ¿Ya? ¿Nueve, ocho? ¿Siete, tres, noventa y ocho? ¿Cuatro, uno, quince? ¿Siete, tres, nueve, ocho, cuatro, uno, quince? Ya, hermano, gracias. Ya, chao. No. ¿Por qué ese Internet lo instaló el Estado? El Estado puso la plata para que se instale el Internet. Ahora, las compañías tienen que contratar la fibra óptica, pero no lo han hecho. ¿Qué los obliga? Nadie. Entonces, ¿cómo nadie los obliga? Seguen entregando un servicio malo. ¿Qué más? Ese fue un golazo. Ah, sí, pues. El de las palomas, sí. Si la señora se cree lectora de la Biblia, Noé estuvo en el arca cuarenta días y cuarenta noches. Y no estuvo noventa días, como dice la señora. Ayer rompió un neumático al caer en ese hoyo. Está en España con Croacia al lado izquierdo de sur al norte. Habían dos autos más en la misma situación. ¿Quién responde? Ya, pues ahí le pasaron el dato que puede hacer la demanda contra el serbio. Buenos días. Lo he dicho en varias oportunidades. Nuestra autoridad no mueve en un dedo por mejorar la situación de la región. Solo se preocupan de su bienestar y salen los medios solo para justificar su mala gestión y echarle la culpa a otro. El serbio de transporte ha sido nula su gestión. No sé cómo fue asignado. Mirta en línea. ¿Cómo está, Mirta? Hola, buenos días, Jorge. Bien, cuéntame. Mire, sabe que esto es como más que un reclamo sobre aguas magallanes. Resulta que yo pago una boleta, ¿cierto?, de consumo. Ya. Mi boleta salió 100. ¿Y sabe cuánto tengo que pagar en alcantarillado? 90. Al final pago 100.000 pesos en consumo y 90 por el alcantarillado. ¿Cómo se ocupó 10.000 pesos de agua? No tengo idea porque estoy pagando 100.000 pesos. A ver, está pagando 100.000, de los cuales 90 son de alcantarillado. Sí. No, no puede ser. Porque... Eso no sale. No, lo que pasa es que ellos lo que cobran de alcantarillado es más o menos un porcentaje del agua que usted ocupa. Porque supóngase, usted ocupó 100 litros, de los cuales tiene que haber desechado 50, 60. Pero la pueden cobrar 10 veces más el agua que usted ocupa. Tengo mi boleta. No, no tiene que ir a la empresa. Y me dice 100.000 en gasto y 90 en derecho alcantarillado. Ah, 100.000 en gasto. Sí, 100.000. Ah, más 90 alcantarillado. Sí. Eso está bien, no sé. Es como mucho. O sea, ellos hacen un porcentaje de desecho. Si uno comió una cantidad de 10.000 pesos de agua, ellos calculan que 5.000 o 6.000 fue de desecho de agua. Ya. Entonces, eso lo cobran también. Pero es harto y no, yo... Están correctos ellos con eso. Le recomiendo que vaya a la oficina. Ya. Sí, claro. Sí, porque si 100 pago y más 90 en... ¿Cómo me digo en aguacarillado? ¿Y eso en un mes? ¿En un mes? En un mes, porque en un mes. Claro. Si tengo la boleta, yo digo como es que es mucho, yo gasto 100.000 pesos ya. Y... Está correcto, pero de ahí los 90.000 pesos por derecho alcantarillado, que ni siquiera tengo un alcantarillado como debía tenerlo. Claro. Perfecto, Mirta, ojalá que le vaya bien. Listo, gracias. Chao, que esté bien. Está probado que las palomas son vectores de transmisores de enfermedades, incluso peor que las ratas en determinadas circunstancias. España con Maipú los caballitos. España con Maipú andan los caballitos, pastando. Ojalá que vayan ahí a España con Croacia y tapen el hoyito. Buenos días. Hizo un reclamo por mi velocidad de internet a Movistar. Vino el técnico y me dio la velocidad con una adaptadora de la salida del router y dio la velocidad contratada, pero solo da lo contratado por cable, no con Wi-Fi. Ah, no, pero obvio. El Wi-Fi no te da la velocidad que te da el router. No me imagino con 20 metros de cable para andar en un celular por mi casa y eso que tengo celular de alta gama según listado de celulares publicado por Movistar. Claro, no, el Wi-Fi nunca te va a dar la velocidad que te da la red. Pero yo conté 100 megas y con suerte 50. Jorge, usted en línea, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola, cuénteme. Oye, mira, hay muchas cosas que han pasado con este tema de la pandemia, sobre todo los servicios de la municipalidad estatal, ¿cierto? La gente se ha puesto floja. Me refiero a la municipalidad de Carabineros que no están cumpliendo con su trabajo prácticamente. Te comento, hay un estacionamiento para buses en la plaza que ellos mismos pusieron, ¿ya? Y nadie fiscaliza nada. ¿Te acuerdas tú que me sacaron un parque a mí con el bus y el bus era de turismo? Ah, sí me acuerdo, frente a la municipalidad. Y hoy en día yo he dado mil vueltas ahí para poderme estacionar porque es el único lugar donde tú quieres me parque para un bus. Oye, yo he visto autos particulares ahí ahora. Está lleno. Sí. Entonces, llamé a Carabineros, Carabineros no me dejó, sube más de media hora frente, estacionado ahí en la alcaldía, estacionado yo adentro del bus y no, no llegaron nunca y la municipalidad, cierto, el inspector de la municipalidad, el señor Ollarzo, hace que bojea, no sé cuánto. No, ya Ollarzo está en una hora en inspecciones. Y ese compadre se burla, se burla porque cuando me sacó el parque yo no entendía por qué me sacó un parque y el bus dice claramente remunerado privado y ese remunerado privado no me lo sacó yo porque yo lo quiero, sino que el Ministerio de Transporte que es una entidad del Estado lo saca. No sé, una multiláctica catarra es lo que dice el Ministerio de Transporte. Entonces yo no entiendo cómo hasta los días de hoy tienen a ese personaje que no está cumpliendo su trabajo aparte de flojo, aparte de mafioso. Yo no sé cómo lo tienen ahí, o sea, no entiendo la gente paga impuestos, paga esto, paga lo que tiene gente inoperante y a gente abusiva. No entiendo eso, no lo puedo entender, entonces por eso la gente se vuelca muchas veces a pelear cosas injustas y este tipo es uno de los, de las tijeretas que tenemos en la ciudad. Bueno, lo otro que es muy importante, te voy a comentar un tremendo Badenca y ahí frente a la caja a los Andes, ¿ya? Yo pienso que ahí debe haber una aprobación importante. Ah, sí. Creo que, creo que es bueno que el ente que le corresponde pare el tránsito de esa calle y porque yo estoy viendo que a futuro de repente va a pasar un vehículo pesado y se va a hundir. Sí, sí, sí. O va a haber una accidente grave. Está cada vez más grande. Exacto, porque nadie hace nada. Nadie hace nada, viejo. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Y eso te extraña? Por eso, entonces, entonces que se vayan, viejo, que se vayan las personas que son responsables de eso y que sea, de alguna forma, cierto, paguen con cárcel el no hacer su trabajo porque tú para poder llevar el dinero a tu casa tienes que trabajar y yo no entiendo que estos bichos están recibiendo un sueldo y no hacen nada. Entonces no entiendo eso. No me da en la cabeza que porque hasta los días de hoy está pasando con todos los reclamos que hubieron ciertos sociales no diría que pasamos eso. Entonces, la gente tiene que vender su trabajo. Ya vos, Jorge, gracias. Creo una tremenda irresponsabilidad de un compatriota que no ir a ser compatriota hace el año de un pelapustán. Creo que la gente tiene que replantearse y empezar a ordenar este país nuevamente porque no podemos dejar que nuestro país se vaya al hoyo. Un abrazo. Chau, cuídate. Cuídense mucho. Chau, igual. Ese fue el último llamado. Tanto que yo estaba en claro y en vez de que ingresaba a Zona Franca me llegaba el mensaje de bienvenido a la República Argentina. No te olvides de dar tu roaming. Tu roaming. Puse queja en la subtel me bloquearon declaro ahora estoy en Movistar dice ajuntamos a usted nuestra resolución del caso interpuesto a través de la Secretaría de Telecomunicaciones. Ahí está el correo. Ya, bueno. Tanto que le guía al final me bloquearon el número de eso. Oye, esto es la población Domingo Espiñegra. Pasa un camión por encima del bandejón del parque y tiene todo roto el parque. Mira como tiene el camión. ¿Cómo se le ocurre pasar por un camión encima del parque? Ah, imposible. Ya. Buen día. ¿Se escucha mi banda multimedia? Gracias. Sí, me han dicho varias personas que se escucha mal. Quisiera saber mi derecho cuando me despiden. A ver, si está con contrato indefinido, le corresponde que le paguen un mes por año, le corresponden las vacaciones proporcionales. Ahora, yo le recomiendo que vaya a la inspección del trabajo y averigüe. ¿Ya? Para que así entonces tenga claro cuánto es lo que tienen que pagarle. Aquí un cabre estupio todos los días una manza boya cuando uno no puede hacer andar su auto patacón arriba de la mano, dice. Y el último que revisamos, ahí está la señalética del lomo de toro en Merino Benito frente al Novelius. Se encuentra a 50 metros del mismo. Ah, tiene señalética. Ya. Y dice, está la señalética del resalto más el letrero de 30, que significa 30 kilómetros a la hora. 32 whatsapp pendientes. Gracias por los llamados, gracias por los whatsapp, gracias por todo. Transmite Pingüino Multimedia y media. Entregamos el obituario en Pingüino Radio. José Coliboro Coliboro y en la localidad de Piedrabuena, Argentina, Enrique Mancilla Velázquez. Ambos que en paz descansen. Transmite Pingüino Multimedia. Pingüino Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4, señal abierta, canal 30 de la señal por cable, canal 10 en Puerto Natales, canal 62 en Porvenir, canal 42 señal claro, 95.3 FM, 590 AM y triple W punto elpingüino punto com con el auspicio de Ahora el vitrineo es online en el arte de vestir. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Asociación de Salmonicultores de Magallanes, trabajando por el futuro de la región y su gente, presentaron Noticias AM en Pingüino Multimedia. Termo Austral Limitada, fábrica de ventanas. El Dollar Beauty Store, la tienda de productos de belleza más grande de la región. Cuatro locales para estar más cerca de ti, con todo en belleza capilar, maquillaje, manicure y accesorios de peluquería. Una línea completa en barbería para el hombre de hoy. Visítanos en nuestros cuatro locales. Errazuris 564, Bory E674, Mardones 542 y en el módulo central de Zona Franca. Indumotor Nelo, Stephanie y compañía. 60 años hirviendo a los magallánicos. Somos especialistas en recuperación de partes de motores. Encabezamos a los magallánicos.